En una noche tan linda como esta es el punto de partida para detener la tormenta y darle paso al sol con sus brillos de amor y mucha conciencia. Transitemos juntos por el sendero de la paz, el respeto y el amor y de la convivencia. Para todas aquellas personas que se creen más grandes, más inteligentes y más fuertes que los demás, a esas personas que se burlan de los demás solo por el simple hecho de considerarlos raros, a esas personas quiero decirles, ¡uh, hasta aquí! ¡Basta de bullying! ¡No te quedes callado! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!